La mitad de 116. La mitad significa divídelo entre 2, siempre, la mitad es entre 2. Para dividir, vemos este primer número. Como es menor que el de adentro, entonces no se puede. Juntamos con el otro, ahora es 11. 11 ya no es menor que 2, así que agarramos al 11. A ver, 2 multiplicado con qué número te da cercano a 11 sin pasarte. A ver, 2 por 6, 12 se pasó. 2 por 5, 10. Ahora sí. 11 menos 10 es 1. Y como ya restaste, baja su compañero 6. Ahora, 2 por cuánto para que te dé 16? Por 8. 2 por 8, 16. Lo restamos y queda 0. Y como ya resté, tiene que bajar alguien. Pero como no hay nadie que baje, ahí termina. También porque quedó 0. Y la respuesta es lo que está acá, o sea, el número 58. ¡Y listo!